Estamos aquí en Felipe's Bar. Estamos acá en el bar de Felipe's. Todos los técnicos, toda producción, los actores, compartiendo esta última cena en Buenos Aires antes de ir a Israel. Estoy tratando de recuperarme de la fiesta de ayer y dormir unas horas, porque estoy seguro que los chicos no me van a permitir dormir durante el vuelo a Israel. Hablando de Israel, yo me acuerdo de mi viaje anterior con Gami. Me acuerdo del clima, del mar y especialmente del amor de la gente. Escuché también que Rebelde Boy es muy popular en Israel y me interesaría saber si los fans saben que vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi primer mañana en Israel y casi no tengo tiempo de respirar. No pude dormir a la noche por los gritos de los fans que llegaban hasta mi dormitorio. Yo sé que lo hacen por cariño y en los pocos encuentros que tuvimos traté de responderles con todo mi amor. En unas horas estamos en el programa de Bruto Paz. Escuchamos en Argentina el incidente con Natalia Oreiro. Espero que a mí no me muerda. louis ¡Gracias! ¡ Papá, hoy me despertaron a la mañana y me hicieron un regalito y íbamos a ir a festejar mi cumpleaños a un lugar, a sacarnos una foto con una fan. Cumpleaños feliz. La verdad esto no me lo esperaba. Desde la mañana me mandan regaros y creo que voy a necesitar un avión particular para llevar todo a Buenos Aires. No hay cosa más maravillosa para un actor que saber que su personaje es tan querido y admirado. En realidad a veces me pregunto si me aman a mí o a Pablo Bustamante. A la noche estamos invitados a festejar la Pascua en la casa del socio de Jair y estoy seguro que me espera una gran sorpresa. El vino tinto hay que tomar ahora, una de poquito. Salud de Jair. Salud de Jair. Jair es por la vida. Jair. 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 Voy a vivir muchos cumpleaños más, pero creo que este no me va a olvidar porque estoy en Tel Aviv, acá con todos ustedes. Seguramente vamos a volver, pero no creo que es mi cumpleaños. Así que es un cumpleaños muy especial. Y este se va a extrañar un montón. Nunca se sabe cuándo se puede repetir o te puede volver a pasar. Así que la verdad que lo vamos a extrañar un montón. Nos llevamos un montón de recuerdos en fotos y por ahí nuestros que tuvimos arriba del escenario. Con la gente y la verdad que va a ser inolvidable. Fue muy duro, fue mucho trabajo, pero nos vamos muy contentos y muy satisfechos. No me lo imaginaba. No, la verdad que cuando llegué, o sea, yo llegué primero y la verdad que cuando llegué, jamás me iba a imaginar que iba a haber un montón de personas esperándome abajo del avión. No, no me lo imaginé. Pensé que, no sé, no imaginé nada de lo que vi o de lo que viví. No, no me lo imaginé. No, no me lo imaginé. Cuando pienso en vos entiendo por qué se ha inventado el mar. Para mí, para vos, para nadie más. Estoy tan emocionada Miles de personas comprado la entrada Para vernos a todos nosotros actuar En realidad ese fue El fin de nuestra visita a Israel Nos contaron que Rebelde Güey Tiene mucho éxito acá Y nosotros sentimos el amor De este maravilloso público Ellos nos dan fuerza Para seguir adelante Yo soy vocal coach y yo ordeno lo que hay que hacer No puedo más, sweet baby No me dejes por favor Sweet baby Chavro en roll Una, dos, tres Qué triste estoy Debo ser total Debo estar loca ¡Vamos! ¡Vamos! Pase lo que pase